Aquí hay una casita, hay otra casita, y tres casas, y no había más. El ha sido aquí, sí, pero con mis padres, así de San Francisco, me han llevado allá. Así que de allá me vine de Anaco, acá, que como ya me hice de compañero, ella había tenido una vaquita. De eso hizo la cría, hizo yunta, y con eso sabemos uncir y trabajar con el arado. Vamos a ver, yo soy el chef. Sírvase mi señor, haga la prueba y dé el visto bueno. Nosotros comíamos ahí, en ese tiempo, los chivos que decíamos antes. Después se abrió las papas, las papas, eso comíamos con el maíz que se cocinaba, la haba, la alberga, el trigo, lo mismo. Se cogía, se cortaba, y hacíamos secar. Y de ahí sabíamos pelar para una paila grande, y ahí, así como se pelea el maíz ahora, ahora se pelaba el trigo también. Eso, solo orgánicos. Ombres, químicos, ni conocíamos. Solo abono orgánico. Para eso eran los borregos, el ganado, los puercos, y los cuis también. Ese abono se echaba así, en los terrenos, para Egipto. Así sabía ser. Cuenca con la gente siempre.